Hola Miguel, te saludo con gusto a ti y a tu audiencia. Soy Jorge Lacayo, socio líder de la práctica de estrategia de la firma EYPART. Hoy quiero platicarles de los cuatro cambios que hemos identificado en los hábitos de consumo debido a la pandemia, resultado de nuestro más reciente estudio. El primer cambio tiene que ver con un consumidor que ha sido fuertemente impactado en sus ingresos. En octubre y noviembre de 2020, nueve cada diez personas encuestadas nos mencionaron que han tenido una reducción en sus ingresos por causa del COVID. Como segundo fenómeno, vemos a un consumidor que está dispuesto a probar marcas de menor precio tratando de mantener la cantidad de productos que consume, pero eligiendo productos más baratos. En general, este fenómeno lo reportan cuatro de cada diez personas. Sin embargo, dependiendo de la categoría, vemos una mayor preferencia por comprar estas marcas más baratas. Por ejemplo, 60% de los consumidores hacen esto en sus compras de alimentos y bebidas, 50% en productos de cuidado personal y farmacia y 40% en productos de limpieza del coche. Como tercer fenómeno, identificamos que los consumidores han reducido o postergado sus gastos de productos no esenciales. Categorías como ropa, cosméticos y alcohol. Los consumidores nos han mencionado que han dejado de comprarlas. En general, hasta un 90% de los consumidores dicen que lo han dejado de hacer. Un mensaje positivo es que estos mismos consumidores están dispuestos a aprovechar baratas o descuentos para activar la compra de estos productos. Esto es algo que se vio en el fenómeno del buen fin y que debemos analizar ahora que vengan las ventas post-navidentes. Finalmente, el cuarto fenómeno que hemos visto es el crecimiento de la compra en línea. Mientras anteriormente en México, del 1 al 3% de los consumidores hacían compras habituales en línea, hoy ese porcentaje ha crecido al 11 a 26% dependiendo del nivel socioeconómico, mostrando una tendencia de crecimiento importante. Miguel, puedan encontrar más información en nuestras redes sociales y nos encuentran como EY México o en www.ey.com-es-mx. Me despido y hasta la próxima.